y pues ya por ahí habrán leído visto escuchado todo el relajo que se traen en torno a mi vida peligrada que difícilmente es privada porque todo termina tergiversando cambiando y distorsionando bueno quiero decirle a todos mis fans a toda la gente que me quiere a todos mis amigos estoy súper tranquila estamos muy agradecidos con dios y sabemos que las cosas a los que amamos a dios todas nos ayudan a bien así que pues nada agradecerle su cariño agradecerles sus palabras de cariño de amor de apoyo y si por supuesto en algún momento el próximo año uniré mi vida a la persona que dios ha dispuesto para mí porque así me lo ha mostrado y así lo creemos y por supuesto que estarán invitadas todas las personas especiales en nuestras vidas pero mientras tanto tranquilos que todo está bien por cierto miren que lindas mis uñas aquí les pongo el instagram de la chica que me las hizo en guadalajara cuando estén en guadalajara de verdad divina 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 o sea y aquí no se ve lo hermosas que están si dígame que se le perdió aquí que se le ofrece donde está lola 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 ¿qué estás haciendo lola? pórtense bien juiciosos ¿qué estás haciendo lola? 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 ¡Gracias!